Baila Baila Cueca Dime Dime Baila Dime 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 No hay nada de maraca, pero no hay nada de maraca Por eso no tiene títulos La chiquita, la chiquita, la chiquita, la chiquita, la chiquita La chiquita, la chiquita, la chiquita Que va, que va, que va, que va Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Jueve el montaí y nos va a ir por eso Oh yeah, y adelante y vestido solo baila, baila Jueve el montaí y nos va a ir por eso Oh yeah, y adelante y como te digo solo baila, baila Hoy la mañana me pongo a bailar La música en mi vida es no voy a cantar Me quiso así, me quiso así, me quiso así, me quiso así Y adelante y me pongo lo que más me da Chiquita, la chiquita, la chiquita, la chiquita, la chiquita, la chiquita Que va, que va, que va, que va Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Jueve el montaí y nos va a ir por eso Oh yeah, y adelante y me pongo solo baila, baila Así, así, como me gusta moverme así Así, 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 como me gusta moverme así Así, así, como me gusta moverme así Así, así, como me gusta moverme así Jueve el montaí y nos va a ir por eso Jueve el montaí y nos va a ir por eso Jueve el montaí y nos va a ir por eso Jueve el montaí y nos va a ir por eso Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Solo baila, baila Gracias.